Los videojuegos pueden aportar una serie de prácticas, espacios en los cuales podemos representar, visualizar, interactuar con ciertas imágenes de lo social que en otros espacios posiblemente no sean de igual manera. La posibilidad que tienen los videojuegos de generar simulaciones y de generar una serie de prácticas que insertan, que sumergen al jugador dentro de un universo alterno, una fantasía podría decirse, nos puede ayudar también a repensar la manera como se está construyendo el mundo alrededor de lo digital. Particularmente me interesan ciertos videojuegos en los cuales se da una representación de escenarios de violencia o escenarios sociales que generalmente se muestran como espectacularmente, como la guerra. En el cine, por ejemplo, tenemos como una relación particular con la guerra, en la cual hay un héroe que lleva una línea narrativa particular en los videojuegos, en ciertos tipos de videojuegos particularmente. Se está intentando llevar la línea a otras partes, a esos otros sujetos que normalmente no están como contemplados dentro de estas grandes narrativas. Insertarnos y tener como la posibilidad de nosotros interactuar de una manera moral y ética dentro de esto, tener una decisión de cómo se va a suceder, de si vamos a matar a alguien o no vamos a matar a alguien. Y reconocernos como dentro de ese campo de una manera involucrada, de una manera incerta, de una manera alejada como normalmente se da frente a otros tipos de medios en los cuales hay una pantalla que nos protege y nos aleja de ese fenómeno. Gracias. Gracias.